La visita a Guadarranque contó con una nutrida asistencia y fue organizada por la red municipal de bibliotecas. Junto a la teniente de alcalde delegada de cultura Dolores Marchena, entre otras autoridades municipales, Dueñas recorrió los lugares más emblemáticos de la larga estancia de Rosalinda Fox en la barriada y habló con los vecinos que la conocieron. Algunos de ellos tienen recuerdos entrañables, aunque también otros ligados a su fuerte carácter y difícil genio. Rosalinda Fox viene de la mano de Juan Luis Beigveder, que fue alto comisario de España en Marruecos en tiempos de guerra y después el primer ministro de Asuntos Exteriores de Franco, después de que forma el primer gobierno al ganar la guerra. Entonces, investigando sobre él, sobre aquel mundo del Tetuán, del protectorado de aquel tiempo, fui ahondando un poco también en la vida de los personajes principales de aquel momento y a través de un pequeño artículo, de una reseña de un periodista, Domingo del Pino, supe de la existencia de Rosalinda Fox. Me pareció un personaje tan fascinante que me decidí a investigar más, di con sus memorias, las leí, las leí, no, las absorbí. Me parecieron fascinantes y decidí que el personaje tenía que estar en mi novela. No cuento su vida entera, pero sí esas partes porque me parece que es de lo más cautivador. Se les mostraron fotografías antiguas, muchas de ellas recopiladas por la escritora María Ángeles Chozas, quien ha sido la guía de los anteriores paseos literarios. También conocieron a la familia inglesa que actualmente habita a la que fue su casa, que también le enseñaron algunos recuerdos. María Dueñas admitió que tenía esta visita pendiente desde hace 10 años, cuando comenzó a descubrir a Rosalinda Fox. Tras la visita, Dueñas y Marchena se desplazaron al Palacio de los Gobernadores, donde ofreció la conferencia acompañada del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y del rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo. También participó brevemente la exconcejal de Asuntos Sociales, Herminia Moncayo, quien al igual que el primer edil, en su momento responsable municipal de la zona de Bahía, tenía recuerdos de primera mano de Fox. En su discurso, el alcalde de San Roque señaló que María Dueñas es una escritora que ha conquistado a los lectores del mundo entero. Pues me siento especialmente orgulloso de que mi ciudad, de unos 30.000 habitantes de población, pues sea la capital cultural del campo de Giraltar en el día de hoy, durante todo el año. Creo que el contar con dos conferenciantes de lujo, como han sido el expresidente Felipe González y hoy con María Dueñas, hace que San Roque ocupe un lugar referencial en la provincia de Cádiz y en Andalucía. San Roque apuesta por la cultura porque entendemos que la cultura es un derecho ciudadano, es un elemento esencial de nuestra identidad y de nuestros valores sociales. La cultura aporta innovación, aporta creatividad, talentos y oportunidades. Y desde luego tenemos claro que la cultura tiene un enorme potencial como atractivo turístico, y creo que la vamos a ir conociendo con los paseos literarios de Guadarranque, y que genera riqueza y que genera empleo. De ahí que en estos últimos años San Roque hayamos dado un salto cualitativo muy importante en materia de equipamientos culturales, con la puesta en marcha del Museo de San Roque, de la ampliación del Museo Luis Ortega Brú, o bien de él dedicado al legado de Juan Luis Galeardo. Atractivos que vienen a asomarse al enclave arqueológico de Cartella, o donde nos encontramos nuestro singular casco histórico. Estos cursos de verano de la Universidad de Cádiz, que cada edición traen a centenares de participantes, o bien otras actividades como el Festival Internacional de Corto, que este año hemos tratado de redefinir para alcanzar cotas aún más altas, son otros ejemplos claros de nuestra pujanza cultural. Y nos vamos a cejar en el empeño de abrir nuevos campos, de explorar nuevas oportunidades relacionadas con la cultura. María Dueñas explicó que gracias a la novela El tiempo entre costuras y su adaptación como serie televisiva en Antena 3, el mundo entero ha conocido la historia de esa enigmática mujer que vivió en Guadarranque, con vistas a Tánger hasta el final de sus días con 96 años. En Guadarranque, gracias a una propuesta planteada por la Asociación de Vecinos, el Pleno de la Corporación Municipal aprobó el pasado mes de febrero rotular un parque de mayores con el nombre de Rosalinda Fox, una mujer cuya intensa vida era desconocida por muchos. Quisiera decir al hilo de lo que ha comentado el rector de la Universidad de Cádiz, que ya se empieza a convertir además la Universidad de Cádiz en mi segunda casa. Me invitan más en Cádiz que en Murcia, tengo que decirlo, habiendo sido profesora de la Universidad de Murcia 20 años. Nunca se es profeta en su tierra y yo estoy encantada de que una universidad de una provincia como es Cádiz, que a mí me gusta mucho y me interesa mucho y me ha generado siempre una pasión por muchas circunstancias y por muchas razones. Y prueba de ello es que de mis libros, el tercero, La Templanza, está centrado en Jerez y parte en Cádiz capital. El tiempo entre costuras pasa por Guadarranque y no me se me olvidó, no, pero bueno, le podemos buscar un capitulito y seguro que habría alguna conexión por algún sitio, porque de verdad, bromas aparte, me gusta mucho esta tierra. Siempre soy recibida con muchísima calidez, con muchísima generosidad, con muchísima simpatía y es una alegría para mí venir aquí y especialmente hoy a San Roque, porque es una visita que tengo pendiente desde hace casi diez años. Lo comentábamos por algunos sitios con el anterior concejal que me tuvo la amabilidad de invitarme cuando el tiempo entre costuras empezó a arrancar. Yo habría querido venir antes, cuando estaba escribiendo ya me fascinaba Rosalinda Fox y el personaje y desde entonces llevo queriendo venir por esta tierra para hablar de, primero para conocerla yo y para absorber información y después para compartir con ustedes todo lo que me llevó hasta componer ese personaje que en realidad tampoco necesite demasiado trabajo de elaboración propia porque el personaje en sí ya es tan rico, es tan multifacético y tan apasionante. En su intervención la teniente de alcalde de Cultura Dolores Marchena anunció que el curso está siendo un éxito ya que a día de hoy se cuenta con 242 alumnos inscritos. Agradeció a dueñas tanto su conferencia como su participación en el paseo literario. Quiero agradecer a todos los presentes a este buen inicio con el que han comenzado los cursos de verano. Ya en la misma jornada de hoy conocíamos las cifras de matriculados y preinscritos para esta edición que acaba de arrancar y superamos los 242 alumnos. Así que un buen pistoletazo de salida y sin duda con la compañía de María Dueñas pues un aliciente más para la cultura en mayúsculas en San Roque. Hemos tenido el placer, como decía el alcalde anteriormente, de hacer una visita previa al lugar, a la barriada de Guadarranque, al lugar donde vivió y donde terminó sus días una de los personajes fundamentales, Rosalinda Fox, de la novela de María. Y quiero agradecerle aquí públicamente pues la compañía como hemos disfrutado de ese paseo literario que poníamos en marcha por parte de la red municipal de bibliotecas y por supuesto a todos los que nos han acompañado que han hecho que sea un paseo muy especial y dedicado especialmente a la buena literatura. Por su parte el rector de la Universidad de Cádiz agradeció la colaboración y la lealtad institucional del Ayuntamiento de San Roque. Calificó estos cursos de singulares y muy característicos y dijo que se han hecho un hueco en el verano cultural español. Tu obra creo que se identifica mucho con nuestra actividad universitaria. A mí me gustaría terminar diciéndoles y no les voy a nombrar todo el conjunto de cursos que tenemos puesto que tienen un trístico con todo el curso y lo pueden consultar. Sí me gustaría expresar mi agradecimiento en primer lugar al ayuntamiento por la apuesta definida y decisiva por estos cursos que además creo que después de estos aforos y de la experiencia que nos ha contado ante el teniente de alcalde pues es importante que se sigan manteniendo y consolidando. Muy especialmente a nuestro vicerrectorado de responsabilidad social, extensión universitaria y servicios. Mi agradecimiento a todo el equipo humano que forma parte de este vicerrectorado, a todos los que nos acompañan, a todo el personal de esta casa y ahora bueno un poquito de propaganda a nuestras empresas y entidades que son los que han proporcionado esto a los patrocinadores, es decir, a la Fundación Castilla del Pino, Madesa, Holiday Inn Express, Foro de la Memoria, el Campo de Gibraltar, Hotel Guadacorte, Paz y Multimedia. Gracias al apoyo de ellos pues por ejemplo ha sido posible dotar de 20 becas de matrícula gratuita por cada seminario y esto garantiza que ningún alumno interesado vea limitado sus accesos a estos cursos por condicionantes económicos o por falta de recursos.